La exalcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández Martínez, fue increpada al final de la despedida del alcalde Alejandro Moreno Arcos, asesinado el fin de semana. La exedil, junto con un comité de familiares y colaboradores, llegó a la ofrenda que ciudadanos colocaron fuera del ayuntamiento. Asistentes empezaron a gritar, entregaste el municipio, fuera, vendiste al ayuntamiento. Tendría que considerarse que antes de iniciar el proceso electoral en julio del 2023, fueron filtrados videos, fotografías y audios de la entonces alcaldesa reunida con un personaje a quien autoridades identificaron como líder de la organización criminal Los Ardillos, Celso Ortega. Gustavo Alarcón Herrera, presidente suplente de Chilpancingo, se perfila como un reemplazo de Alejandro Arcos Catalán, alcalde asesinado, que había rendido protesta apenas el 30 de septiembre en un evento a puerta cerrada en el Palacio Municipal. Es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con la especialidad en medicina interna y por años ha militado en el Partido Acción Nacional. A pesar de que se sabe que su vida está en riesgo, señaló que ya cuenta con elementos de seguridad estatal y municipal desde el lunes, aunque no le asignaron vehículos blindados. Reconoció que sustituir al Edil es una de las decisiones más difíciles de su vida. Los restos de dos cuerpos humanos fueron hallados semi-enterrados en un predio entre dos ranchos de un tramo carretero de Chiapas, a la altura del kilómetro 240, cerca de la aduana Cerro Gordo. Los cadáveres, ambos de varones y al parecer migrantes, presentaban impactos de arma de fuego. Se desconoce cuál fue el móvil de los crímenes. Al momento, la Fiscalía no ha dado información oficial sobre el hecho. El presidente de la Junta de la Coordinación Política, Jucopo, en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, informó que Sergio Martínez Luna será presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, en sustitución de la fallecida diputada morenista Ifigenia Martínez. Monreal dijo que se llegó a un acuerdo para que también Dolores Padierna ocupe la vicepresidencia. Ello fue resultado de una reunión con los diferentes grupos parlamentarios. La compra de medicamentos para el 2025 estará a cargo de un comité colegiado encabezado por la Secretaría de Salud, con acompañamiento de la Secretaría de la Función Pública. Al respecto, se refirió Raquel Buenroso, titular de la dependencia. Se trata, explicó, que el grupo sea proactivo en adquisiciones para superar el rezago en el abasto. También participarán el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, IMSS-Bienestar, la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!